Vaya, vaya, Marvel ha empezado muy bien en la San Diego Comic Con. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas de esas que nos gustan, pues la San Diego Comic Con ha empezado de una manera brutal y, por supuesto, hoy estaremos hablando de todas las cositas que se han revelado en Marvel Studios. Así que, chicos, pues, bueno, prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, a ver, sin duda para todos los fanáticos de Marvel Studios las cosas pintan muy bien, ya que el día de hoy hemos tenido grandes sorpresas en la San Diego Comic Con. Pues, en primer lugar, el día de hoy se detectó que Marvel Studios ha registrado los siguientes títulos para sus próximos proyectos, los cuales serían Avengers Secret Wars, Avengers The Khan Dynasty, Capitán América Nueva Orden Mundial, Thunderbolts y la Saga del Multiverso. Obviamente de esto Marvel todavía no ha mencionado nada, simplemente se detectó que estos nombres ya fueron registrados como proyectos futuros que Marvel va a tener y, por supuesto, no hay título, no hay nada, no hay sinopsis. Kevin Feige no ha dicho nada todavía, pero ya es un gran paso para todo lo que podríamos especular al respecto de lo que se viene. Por supuesto, ya se sabe que Khan va a ser el próximo destinatario a ser el gran villano en toda esta saga de Marvel. Por supuesto, también tuvimos el primer tráiler oficial de la próxima serie de I Am Groot, la cual llegaría para el 10 de agosto en Disney Plus y contaría con 5 episodios, 5 aventuras distintas. Marvel nos ha revelado más detalles de la próxima serie de Spider-Man Freeze Man Year, la cual llegaría para el 2024 y se mostraron los primeros artes conceptuales de esta próxima serie, en donde incluso podemos ver a Doctor Strange, Darth Devil, los villanos como Unicron, Camaleón, Escorpión, Tarántula, Rino, Doctor Octopus y habrá muchísimos otros. A pesar de que los personajes estén involucrados, se mantiene que los eventos serían antes de Civil War. Una serie que pinta bastante bien y que podría ser un gran proyecto por parte de Marvel, que incluso ya se confirmó una segunda temporada de esta serie. Para los amantes de Marvel Zombies, pues bueno, también se reveló los artes conceptuales que tendremos para esta nueva temporada de What If. Esta serie llegaría en el 2024 y tendría clasificación R. En estas versiones podríamos ver a Hawkeye, Capitán América, Abominación, Capitana Marvel, Bruja Escarlata, Icarus y por supuesto a nuestros sobrevivientes como Yelana Belovac, Shang-Chi y Kamala Khan. Vaya que la segunda temporada de Wadip va a pintar muy bien con todo esto y por supuesto este capítulo de Marvel Zombies sin duda será algo espectacular. Por cierto, también tuvimos un panel de Marvel Legends donde se presentaron algunas figuras muy interesantes de los próximos personajes que tendremos ya disponibles para poder comprarlos y seguir con la colección donde podemos ver a Kang, a personajes de la serie de Loki y por supuesto de las series que hemos tenido en Disney Plus. Así que simplemente son una locura. Y sí que sí, pues ya queríamos mutantes, pues Marvel nos ha revelado que X-Men 97 se estrenará en otoño del 2023 el cual nuestro equipo de mutantes estará liderado por Magneto y conformado por Cyclops, Gambito, Wolverine, Strong y muchos otros. Por supuesto tuvimos los artes conceptuales que se ven mucho más mejorados y además se confirmó que tendremos también una segunda temporada de esta serie. Madre mía, esto está simplemente de locos. Marvel tiene bonitos proyectos todavía, no se han revelado aún cosas de las películas, quizás el día de mañana las tengamos todavía, está largo, recién empieza la San Diego Comic-Con y por supuesto hay muchas más noticias. Hay que estar atentos del día de mañana, tendremos muchas cosas más de otras producciones también, de DC Comics, de muchas otras cosas, así que a estar muy pero muy atentos y por supuesto si no quieren perderse nada pues en mis redes sociales les estaré subiendo todo el contenido. Así que chicos, pues nada, esto les quería contar, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto, les gustaría ya que se revele un poquito más a fin el tema del futuro de Marvel como tal y todas sus producciones, pues bueno, no sería una mala idea. Así que chicos, pues nada, de mi parte eso es todo, no olviden suscribirse, dejar su super like y como yo será, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.